Semana importante, probablemente la más importante de lo que va de Champions, esto es así, va creciendo. Vueltas de Champions en casa, la Cerámica y el Bernabéu reciben al Liverpool y al City y hay que ver qué portabilidad. Vamos a por el pleno español en la final, qué bonito sería en París un Madrid-Villarreal, un Villarreal-Madrid, está difícil, pero se puede creer. Y la pregunta es por qué no, ¿no? ¿Por qué no creer en una remontada del Villarreal contra el Liverpool en el Madrid-Villar, en la Cerámica y del Madrid, haciendo lo mismo que le hizo al Chelsea y al PSG en el Bernabéu? Es posible, estamos aquí para lucharlo y desde luego es la semana del fútbol español en la Liga de Campeones. Eso está clarísimo, hay que recordar a la gente que se suscriba aquí en la remontada, hacemos siempre los pronósticos, este es el último de la temporada porque ya se está acabando. Esta semana hay mucho fútbol, con la Liga, con el 11 de mayo del Biwengel, que ahí estamos picados. En fin, eso habrá que verlo, habrá que verlo aquí en la remontada para todos los que nos sigáis, pero hoy lo importante, porcentajes de la vuelta y por lo tanto de la eliminatoria, dos cosas que son evidentes, es que los dos equipos españoles perdieron las idas, tienen que remontar, es verdad que uno en un contexto diferente al otro. Si te parece, Guille, empezamos por orden, como hacemos siempre, esta vez el Villarreal jugará primero, recibe al Liverpool, perdió 2-0 en Anfield en un partido, bueno, muy bueno de los de Klopp y de los Reds, pero oye, esto es fútbol y hay que jugar 90 minutos. La verdad que sí, ¿no? Al final es muy difícil, todo puede pasar, los dos al final tampoco tienen un resultado muy amplio, es decir, el Villarreal, a ver, tiene que meter 2, pero con un 2-0 se podría ir a la prórroga y todo puede pasar, el Madrid cometer 1, empata la eliminatoria y es un partido abierto, en el Bernabéu, con tu afición, con la mística, la magia y tal. Bueno, hay que dar porcentajes, si quieres empezamos con el Villarreal, que es el martes, no sé cómo lo ves, la verdad que llega, digamos, el ejército de Jurgen Klopp, además Klopp renovado, a la cerámica para, digamos, meterse en otra final de Champions, es que es muy fuerte. Viene con todo, yo lo voy a decir ya, creo que es un partido tremendamente complicado, vamos a hablar de porcentajes de pasar, ¿vale? No de lo que, del resultado, que al final da un poco igual, lo que cuenta es el global, yo le doy un 85% al Liverpool, un solamente un 15% al Villarreal, creo que ganar por más de dos goles al Liverpool a día de hoy es algo que es casi inalcanzable para ningún equipo del mundo, es cierto que el Villarreal ha demostrado cosas brutales ante Bayern, ante la Juve, que le metió 3, por ejemplo, en su estadio y demás, es decir, posibilidades hay y siempre tiene que haberlas, pero creo que son limitadas, el Liverpool para mí era uno de los grandes favoritos a ganar la Champions, sigue siendo uno de los grandes favoritos y bueno, desde luego lo que demostró, o lo que vimos en Anfield, que creo que es verdad que va a haber un partido distinto en otro contexto y donde Villarreal va a ser más protagonista, bueno, pues para mí la sensación fue que fueron dos, pero que a lo mejor podría haber sido tres, cuatro, que hubiera sido un partido que quizás se hubiera quedado de allí, para mí entonces, muy buena señal que por lo menos haya posibilidades de remontar y que la gente vaya al campo a dejárselo todo y a ver qué pasa. Hay partido, no va a ser una fiesta 100% en la cerámica, pase el equipo, no pase, pierda, empate, gane, yo te voy a decir lo mismo, voy a poner un 80-20 para el, bueno, voy a poner un 85-15, te voy a copiar para el Villarreal porque al final es muy difícil, son dos goles, pero el Villarreal yo te lo iba a decir, ya le metió tres a la Juve en su casa, no entraba dentro de ninguna quiniela, pasó frente a la Juve, es decir, todo puede pasar, todo puede cambiar, tenía que remontar también un gol de Vlahovic en Villarreal, es difícil, Klopp es más que la Juve, el Liverpool es mucho más que la Juve, pero ole la competitividad y el honor del Villarreal de haber llegado vivo a su casa. Yo te iba a decir, mira, el Villarreal lleva tres eliminatorias sin nada que perder, y con todo el mundo dándole por muerte y demás, creo que no hay un partido mejor que este, donde sí que no hay nada que perder, has perdido dos durante el Liverpool, tienes que salir a disfrutar, y ahí hemos visto que el Villarreal, cuando disfruta, se dan cositas, están en una bienvenida por medio, ojalá que pasara. Guille, segundo partido, miércoles, nueve de la noche, Bernabéu, viene Guardiola Madrid, viene el City, otro de los grandes favoritos sin ninguna duda a levantar la orejona este año, vimos el partido de ida, la realidad fue, que es uno de los partidos más entretenidos que hemos visto en el fútbol en los últimos años, seguro, con un 4-3, también te digo, para mí la realidad es que ese partido, si se repite así 50 veces, no quedan 4-3, 50 veces, quedan dos, el resto quedan 6-3, 7-3, en fin. Creo que el Madrid convirtió mucho más de lo que debería, expected goals, que hablaríamos de FIFA, y el City menos de lo que generó. ¿Eso qué quiere decir? Que el Madrid está vivo, que en el caos el Madrid se mueve como quien quiere. No, no, el Madrid en el caos europeo es un cerdo en un fango. Claro, que el Madrid ya le ha hecho esto al Chelsea y al PSG, y que eso no es un gol, y ese Bernabéu son las semifinales, y viene de ganar la Liga, es decir, tiene ingredientes para poder remontar, y creo que el que piense que esto va a ser un pase militar del City, que no vea el partido del miércoles. Hablando en plata, yo creo que la pregunta que se hace la gente en la calle es, ¿se cagará el City como lo hicieron el PSG y el Chelsea en el Bernabéu? Porque se aclaró que el PSG tenía fútbol, el Chelsea tenía aún más fútbol, y se aclaró que viendo el partido de ida, el City tiene aún más fútbol que el PSG y que el Chelsea. Puede ser mejor que el Madrid a una jornada de 38 partidos, lo que no sabemos es cómo sucumbirá, cómo defenderá, y cómo se defenderá, barra brillará, en el caos y en la olla presión del Bernabéu. No lo sabemos, yo te voy a decir mi porcentaje, que creo que por fútbol y por nivel Bernabéu, todo el Madrid dentro tiene una cazuela, te diría 65-35 para el City, pero creo que el Madrid tiene muchas posibilidades de ganar el partido y meterse en la final de París. Yo voy a ir cerca de lo que dices tú, 60-40 para el City, creo que es favorito por fútbol y por resultado, al final creo que hay que dar favorito a los ingleses, pero es el Madrid y creo que también sería de iluso, viendo lo que se ha visto este año y lo que es el Madrid en la competición, ponerle menos. Así que dejamos aquí los porcentajes, es verdad que hemos dado a los dos ingleses favoritos, pero en la realidad es que queremos que los españoles obviamente pasen a la final. Y nada, Guille, lo sabremos muy pronto, mañana vídeo, por cierto, del Madrid para hablar también de la Liga un poquito y hacer esa pequeña previa. Suerte a los españoles y a ver si ese 28 de mayo en París podemos estar hablando de una final mínimo con uno de los dos, que sería una gran noticia. Madrid-Villarreal, sería muy chulo, Villarreal-Madrid sería una locura, la verdad.